¿Cómo está el partido? Elena Olaya, defensa central de Deportes Iquique. ¿Tu análisis de este partido? Intenso. De aquí para allá, inteligencia más que todo. Transancio mental. Consultarte ahora ¿Cómo evalúas esta fase regular para ustedes que les permitió clasificar a playoff? A comparación de los otros años, es muy buena. Hay obviamente cosas que mejorar, pero no otra. ¿Cómo ha sido para ti el fútbol chileno? ¿Cómo también ha sido para ti la ciudad de Iquique? ¿El cariño de la gente y sobre todo la hinchada que está siempre con la institución? No, muy bien. Ha sido más que todo apañadora. Y para cerrar, ¿cómo se vendrán estas semanas, pero el inicio de la post-temporada? Fuerte, yo creo. Trabajar lo que nos falta. Y darle nomás porque queremos estar. Bueno Elena, muchísimas gracias por tu gentileza, éxito en todo y buen retorno a Iquique. Muchas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.